IBLP es una experiencia única en la vida. Un programa el cual cambia vidas. Te motiva. El programa es muy sorprendente. Es una experiencia única. Para mí el IBLP fue un antes y un después. En el sentido de que para mí personalmente, el haberme otorgado este honor de representar a mi país en este programa tan importante para la relación económica México y Estados Unidos fue para mí un hito en mi vida profesional. Ese honor de poder participar en el programa, sin duda alguna, se vaya a quedar en mi memoria por siempre. Tiene que ver mucho también con el relacionarme de manera profesional a otro nivel. Que si bien hay intérpretes que te apoyan durante todo el programa, pero también estar inmerso en la segunda lengua, en este caso para mí, y eso. Pero enfocándonos en el programa, pues creo que la oportunidad de relacionarse con otras personas y hacer contactos. Esa oportunidad de acudir a Estados Unidos e intercambiar estas buenas prácticas con colegas estadounidenses, en donde podemos ver lo maravilloso que pueden servir estas y aplicarlas en nuestro campo de trabajo. En términos generales diría que conocer la diversidad de Estados Unidos, si eran lugares a los que de otra manera no hubieras conocido, conocer el país de costa a costa, conocer a su gente, conocer distintas culturas dentro del mismo país, y eso creo, más allá de la parte profesional, es una experiencia tremendamente enriquecedora para, en lo personal y obviamente también en lo profesional. Conocemos además de otras realidades, también hacemos lazos, hacemos relaciones, que no solamente se basan en el tema profesional, sino también de amistad. Seguimos conviviendo con compañeros, pero también con personas que fueron en ese momento las que nos dieron parte de su experiencia y conocimientos en los estados, en las ciudades en donde estuvimos, y que hasta hoy en día podemos seguir siendo o sintiéndonos acompañados desde sus experiencias. El poder establecer relaciones y tener pues estas sesiones de trabajo de manera más formal, y entonces reconocer también las fortalezas que tenemos en nuestro país, eso también es muy positivo, y no solamente la oportunidad de conocer la realidad de los Estados Unidos, sino conocer la realidad de otros estados de la República, creo que es otra de las cosas muy positivas que me sucedió a mí. Bueno, hasta el momento he tenido mucha más visibilización, no solamente de mi trabajo profesional, sino también desde mi activismo a nivel nacional, pero también internacional. Conocer que también en México hay personas afrodescendientes y que estamos luchando por nuestros derechos, creo que ha ayudado bastante este programa a darnos visibilidad, a darnos un poco más de espacios de participación, y a crear nuevas relaciones. Conocer a un grupo de personas que se dedican más o menos a lo mismo que tú, pero de todo el mundo, de Europa, de África, de América Latina, de Asia, hacer una red profesional muy extensa a lo largo de muchos países, y también conocer el funcionamiento del gobierno estadounidense, a nivel federal, en Washington DC por supuesto, pero también a nivel estatal, a nivel local, y eso es profesionalmente quizá la parte más enriquecedora, conocer las dinámicas del legislativo, de las agencias federales, de la regulación, y de cómo interactúan los distintos niveles de gobierno entre sí. ¿Qué pasa después? Tienes tanto conocimiento que lo quieres aplicar, que quieres seguir aprendiendo, y seguir estando dentro de este contexto de la política pública de Estados Unidos, de comercial y económica. El liderazgo de nosotros que sabemos que podemos aplicar en cualquier parte de la organización ese conocimiento, es muy importante la transmisión de valores y ser un líder a seguir. Y es una gran oportunidad, tanto personal, laboral, y de mucho enriquecimiento. Para mí el programa es una experiencia única para conocer nuevas realidades de América Latina y también de Estados Unidos, y fortalecer mis conocimientos y crear recuerdos inolvidables. Esas tres semanas, o lo que dure tu programa, son tres semanas tan intensas que estás 24-7 con personas totalmente desconocidas, que en tres semanas se pueden volver hasta tu familia, y que conoces a personas también de Estados Unidos, que puedes aprender de ellas a nivel profesional y a nivel cultural. Me sirvió para poder fortalecer, continuar fortaleciendo mi equipo de trabajo. Me inspiró para mejorarlo en capacitación. De esa manera obtuvimos conocimiento y tener mayor eficacia en los resultados. En la parte de energía, todas las tendencias en innovación que hay, por ejemplo, para reducir emisiones, para el desarrollo de nuevas tecnologías limpias, desde la parte solar fotovoltaica, pero también la parte nuclear, la parte de utilizar todas las fuentes potenciales de energía, por ejemplo, los desechos, pero también el tratamiento de aguas. Me llevo una serie de innovaciones punta de lanza que en México creo que tienen un potencial muy, muy, muy alto.